Música Lo primero que miré, no más alzar la vuelta Fue un hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la parra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos un oye de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía para su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarle a una coca Ella dijo al cantinero un champaña por favor Yo le dije a mi hombre que lo que sea del mejor Ella llevaba medias negras de polinesia fuerte Cuando le dije bailando, dijo claro, no requinó Su perro pegaba el mío, la sangre me alborotó Y después de los cambios en el cabrioletón ¡Ay, no más, mamá! ¡Uno, listo! Allí en un hotel de paso las pedias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron El sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero la fuerza no cantaron Descanté como a las sueños y a que horas me marcó Solo hay unas medias negras que me dejó dentro Me he buscado en aquel bar que me ya nunca volvió Me dejó las medias negras pero mi alma se llevó Andale, compadre, bien nomás, ahí quedó las medias negras Gracias, gracias, gracias por los aplausos Andale, pues, vamos a continuar por ahí Vamos a mandar el saludo a Juan Martín Soto Villa El saludo, compadre Andale, pues, vamos a continuar hoy con más música de ambiente, compadrito Andale, pues, precisamente mañana vamos para allá, compadre A Santiago Vallacora Ay, caray, ¿dónde? Andale, pues, vamos con el tema bonito que dice Santiago Para pasear las canciones que tienen en el repertorio Por ahí, mandándole salud a la gente que nos ve a través del Facebook Live Once mil, compadre, conectados Qué barbro Andale, pues, compadrito, vamos con esto que dice más o menos Así, compadrito Si le puedes compadre, esto es Fenerys, Santiago, posguero, primo Santiago, posguero, mi ternal querida Rincón en donde hay hembras bonitas de verdad Algo de hombres machos que se juegan la vida Pero en cuestión de amores no es mi eventualidad Me gustan sus mujeres de desafiñonada De cuerpo del gallito y de rego la pasión Por una vez la vida que traigo yo prestada Será pobre que la quiero con todo el corazón Si vienes que bonito es estar enamorado Si vienes que bonito es amar con predecir En el tiempo para pasear un perrito datado Digo rincón del alma, lugar donde nací Me gustan las redes de desarrollo tan cantado Por una vez la vida que la hábamos compartir Paseado, papaseado, no me han levantado De tu linda casada, con el amor papel Santiago, papaseado, tu bello panorama Tu eterna prima de actos, fiel encantador Hayes el paraíso, la tierra de Nebronco Porque así de esloquizo, que fueras el autor Santiago, papaseado, en tu noche se vea Si vieras que en llosas las horas me pasé Es el total recuerdo que llevo de mi cuna Que mientras venga vida jamás me olvidaré Santiago, papaseado, ya quiero despedirme Pero eso sí te juro que pronto devolver Te danciado, papaseado, yo no quisiera irme Tan solo porque dejo mi vida y mi querer Te danciado, papaseado, yo no quisiera irme Te danciado, papaseado, yo no quisiera irme Te danciado, papaseado, yo no quisiera irme Te danciado, papaseado, papaseado, yo no quisiera irme Te danciado, papaseado, mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cómo suena, compañía? ¡Gracias! 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 ¿Y cómo suena, compañías? Andrés, creo que sí. Están solicitando el tema También compadre El corazón de Texas Mi primo, claro que sí Vamos a complacerlos con todos y cada uno de ellos Andale pues compadre Andale pues compadre Andale pues compadre Que barbaridad Que barbaridad compadre Andale pues compadre Andale pues compadre Por ahí está solicitando el corazón de Texas Y cual otro, palillo chino Andale pues Saludos para los trabajadores ¿De dónde? Ambeck Que andan en Santa María del Oro Por ahí para la semana que ha entrado Y como quiera Si no vamos a ir de pasada Y nos quedamos una semana ¿Qué se ha visto hombre? Ay con los Adelante va a jugar Ahí está el corazón de Texas Las canciones Bonita mi primo ¡Sáquenla bailar! ¡Sáquenla bailar! ¡Sáquenla bailar! ¡Sáquenla bailar! Bueno, vamos a ir de la semana ¡Sáquenla bailar! ¡Sáquenla bailar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ponido Hombre, te digo que este Puras vergüenza con este Ay no, mano Bueno, vamos a seguir avanzando Se llama Agustín Jaime Esto que se dice ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Fue una cantina donde lo mataron A los siete pasos ahí lo dejaron Fue una cantina donde lo mataron A los siete pasos ahí lo dejaron Fue una cantina donde lo mataron 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 Ahora vean, ahora vean ¿Cuál tienes en la lista, compadre? Tenemos, mi gusto es ¿Ni quién me lo quitará? Pero primero me echamos a la que me lleve el diablo Para ganar un poquito de ritmo A mí que me lleve el cucuy El pingo El coco Satanás Un programa del Chavo del Ocho Donde sale Doña Clotilde gritando al gato A la vez, compadre, nos aventamos por ahí A mí que me lleve El cucuy André, pues, compadre Chauqui El pingo Te va a chupar la bruja André, pues, vámonos, compadre Con esto que dice No manches Ya le regates, manor, así Ahora me voy a compadre con esto que dice más o menos Así, mi primo Un moña ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.